¡Suscríbete al canal! Cuando estoy recordándote a ti Qué bonita se mira la noche Si durmiendo tú estás junto a mí Qué bonito es tenerte en mis brazos Qué bonito llamarte mi amor Qué bonito por Dios, qué bonito Sentir que ya somos solo un corazón Pero más bonito es cuando me miras Con esos hojazos, carita de niña, regalo de Dios Se siente bonito tenerte en mis brazos Y amarte mi amor Por Dios que es bonito sentir que ya somos solo un corazón No llores de él De Mazatlán a los mochis Los amores sobran Y no lloro Pero más bonito es cuando me miras Con esos hojazos, carita de niña, regalo de Dios Se siente bonito tenerte en mis brazos Y amarte mi amor Por Dios que es bonito sentir que ya somos solo un corazón Por Dios que es bonito tenerte en mis brazos